Un asentamiento distante del centro de Cumanayagua parecía que nunca tendría casos positivos a la COVID-19. Condiciones naturales de extrema belleza y tardes con lluvias intensas le dan al nicho ese toque del lugar perfecto para el aislamiento. Pero como dice el refrán, quien no vela no escapa. Hace más de una semana apareció un viajero infestado con el nuevo coronavirus que provocó la aparición de varios casos. Tomar todas las medidas pertinentes para que las personas que estuviesen en contacto directo con las personas que fueran positivas se aislaran. Las personas positivas se trasladaron hacia Cumanayagua. Estuvo aquí también presente ayudando mucho toda la parte epidemiológica del municipio de Cumanayagua que nos ayudó y estuvo aquí constantemente haciendo la encuesta epidemiológica. Se trabajó en base a eso rápido. Empezamos a evacuar todos los que tenían síntomas y coger los sospechosos, que son los contactos directos de los que tenían síntomas. Sacar todos los contactos mayores que hubieran para poder frenar esto, que casualmente ha sido un éxito actuar rápido porque tenemos dos positivos nada, todo el otro ha dado negativo. Con cerca de 500 habitantes, esta comunidad ubicada a más de 15 kilómetros de Cumanayagua llegó a tener cerca de 30 pacientes aislados. Aún mantienen algunos de ellos en sus viviendas bajo vigilancia epidemiológica. Dentro de lo que cabe, se puede tener controlada la situación en estos momentos porque no hay ningún caso positivo ahora en el área. Las personas que estaban en aislamiento, todos sus PCR fueron negativos, aunque ahora se está viendo también que dentro de los 14 días y los 21, se están saliendo positivos esos casos que están saliendo del centro de aislamiento que tuvieron contacto directo con los positivos como tal. El accionar fue de inmediato. La disciplina caracterizó el control del foco logrando frenar la transmisión. Los contactos y los que no son contactos ni están infectados se mantuvieron en sus casas, no salieron a nada, cumplieron con todo lo establecido entre nosotros, o sea, por esta parte del poder popular, todas las medidas tomadas por el popular y todas las medidas tomadas por la parte de salud pública cumplieron con todas las medidas y fue una disciplina que nos hizo mucho más fácil el trabajo. A todo el mundo se le dijo que poca movilidad, los necesarios nada más a buscar el pan, la leche, algo a la bodega, de ahí en fuera no podía salir nadie. La comunidad se mantuvo muy disciplinada, se mantuvo ahí y estaba algo asustada la comunidad porque tú sabes que esto no es juego, esto mata a las personas. Mantenerse alerta y no olvidar el protocolo establecido es clave para no infectarse, pues lo sucedido en el nicho demuestra que todo y todos somos vulnerables cuando no se cumplen las indicaciones de salud pública. Guillermo Martínez López, Noticias Uruguay.